Aunque durante toda la mañana de hoy no se han hecho notar, las medusas han estado muy presentes durante todo el fin de semana en nuestras playas. De manera que se han registrado numerosas incidencias por picaduras de estos molestos organismos que bien pueden arruinarnos un tranquilo día de relajo en nuestro litoral. Ahora mismo también estamos valorando la situación y tendremos que pedir ayuda a Mancomunidad para poder solucionar este tema de medusa. Desde el Centro de Salud de Estepona se han hecho una serie de recomendaciones en caso de que suframos una picadura de medusa. Lo más importante es no frotar nunca la zona donde le ha picado, poner o agua fría o agua salada o también se puede poner agua con vinagre y no poner nunca hielo directamente. Y si la reacción que normalmente es una inflamación, enrojecimiento de la zona y que produce picor o dolor, si es muy acusada, pues entonces acudir a un servicio de urgencia para poner algún medicamento para aliviar ese dolor o esa inflamación. En otro orden de cosas, la concejala de playa, Susana Aragón, ha manifestado que mañana tendrá una reunión con demarcación de costas para pedir aportes de arena en aquellas playas del litoral esteponero que así lo requieran. Además, la EDIL ha anunciado que se han realizado las gestiones para reparar las máquinas de limpieza que estaban averiadas y para disponer de nuevos materiales que permitan la mejora de nuestras playas. En este momento lo que hemos procedido desde la delegación es a realizar un estudio de cómo se encuentra todo el litoral desde una punta a la otra y tenemos mañana una reunión en la demarcación de costas para solicitar el aporte de arena en zonas muy puntuales porque realmente la playa es o inexistente o muy mala.